Hola, estamos aquí en el gimnasio Fuentes del Río y hoy venimos a preguntar sobre el cambio que se ha hecho estos días del clima y ver si la gente está preocupada por lo que está pasando, entonces vamos a ir con nuestros corresponsables. Juan Camilo, nosotros estamos preguntando sobre el cambio climático, una de las preguntas es ¿por qué se genera? El cambio climático es un fenómeno que ocurre en nuestro planeta por el cambio del clima. Este fenómeno lo estamos generando nosotros los seres humanos con todas las acciones que hacemos. ¿Cómo tú, como estudiante, qué puedes hacer para que el clima cambie? Montar en cicla, a donde vaya, caminar, utilizar transporte público, bañarme lo suficiente, no quedarme media hora bañándome. Hola, estamos acá en el taller de agroecología, pues nosotros quisimos indagar más sobre este tema, así que acompáñenme para ver qué respuestas tenemos de nuestras preguntas. La agroecología es enseñarles a los jóvenes buenas prácticas agrícolas, sí, enseñarles toda la problemática que tiene la agricultura convencional y ver cómo se puede mejorar esto. ¿Cuáles son los beneficios de saber sobre la agroecología? Bueno, los beneficios de saber sobre la agroecología, el principal beneficio es la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Es garantizar que nosotros en nuestra propia casa tengamos los alimentos necesarios para sobrevivir. Ahora vamos a conocer cómo se utilizan los residuos sólidos. ¿Tú nos puedes contar qué son los residuos sólidos? Sí, los residuos sólidos son todos aquellos que se pueden reutilizar, reciclar o reusar. Por ejemplo, los plásticos, los vidrios, el cartón, el papel. También hay residuos orgánicos que podemos reutilizar o volver a hacer abono. ¿Para qué sirve reciclar estos residuos? Para hacer nuevos productos. Podemos hacer, por ejemplo, con la bolsa, tejido en bolsa. Podemos hacer carteras, bolsitos, portacelulares, manillas, anillitos, aretes. Y con toda esta información ambiental, los jóvenes se animaron a componer y a cantar. Quiero para mí un mundo mejor, donde todo esté colmado de amor. Quiero florecer en un campo lleno de paz y el aire puro respirar. ¡Ayúdame tú a no contaminar! ¡Nosotros somos Proyecto Pía! ¡El lugar donde vivo!